Este es el quinto, el más grande representa el cóndor, el mediano representa el puma y el más chico representa la serpiente. ¿Presente, pasado y futuro? Presente. La vida es presente. Lo pasado ya pasó y el futuro no sé. No sé, alguien dirá, presente, pasado y futuro, claro, lógico, según entendemos eso es, ¿no? Pero para mí, para muchos, la vida es un presente, es un regalo en cada persona. El pasado ya pasó, ya, listo. Y el futuro, no sé, ¿qué será, no? ¿Y el propósito con el cual? Sí. Entonces, y aparte de eso, esto representa el Hanampacha, ¿no? Arriba, el Hanampacha que representa el mundo del universo, el mundo de Buracocha, el creador, ¿no? O Dios, Krishna, Buda, Shiva, La, Jehová. ¿Cómo lo llaman? Porque, bueno... Monoteísta. No tiene nombre al final, ¿no? Es el Espíritu, Dios, el amor, no sé, el creador, ¿no? El que está dentro. Dentro de nosotros, ¿no? Este es el mundo que representa el mundo de nosotros, ¿no? Es el mundo donde estamos pisando. Y esta, la más chiquita, representa el mundo de abajo. Ese es el quinto. El antiguamente los abuelos, nuestros abuelos, ellos, muy sagrado, la coca, la mamá coca, muy sagrado, ¿no? Para la curación y medicina. Lo usaban para muchas cosas, ¿no? Entonces, esto, agarras tú, las tres hojitas, antes que tú la metas a la boca, no se mastica, sino se... se chupan, ¿no? Entonces tú antes de eso tú, antes de que tú te la pongas tú como pidiendo para tu viaje, pidiendo para tu salud, pidiendo tu estudio, tu trabajo, la familia, agradeciendo al Espíritu, Miracocha, a las montañas sagradas del mundo, la Pachamama maravillosa, Taita Inti, todo ese regalo que teníamos, las cochas, los mares, los ríos, eso es lo que nos dejaron esos abuelos, esos respetos, no que la tierra era Dios, no que el sol es Dios, sino que es todo un respeto hacia la creación y hacia el Espíritu, que lo llamamos Dios, entonces una vez que hagas eso, y siempre se ponen al derecho, este es el robo, por ejemplo, y siempre se ponen al derecho, entonces una vez que te pidas todo eso, ¿Tú la pones acá? ¿Acá? Ahí la pones, y solita vas. ¿Y eso para qué se sopla? Se sopla es como, el soplo viene a ser como un agradecimiento, ¿no? Antes de tomar, antes de tomar algo también, así que sé? Antes de meter, no, no, y antes de tomar, por ejemplo, Que se le echa la Pachamama, Antes de tomar, como si quiero tomar el agua, yo hago, o la chicha, no, la chicha, ¿no? Eso bueno, solamente la chicha, ¿no? Agar a la chicha, antes de que la tomes, Se le ofrenda la Pachamama con respeto, ¿no? De agradecimiento, gracias a Pachamama, Santa Tierra, porque la chicha viene de ti, De tu vientre, ¿no? Porque la Pachamama es la que nos mantiene, Nos da de comer, ¿no? Porque no podemos vivir solamente de espíritu, ¿no? Por eso es el equilibrio, ¿no? Entre el espíritu, y lo que es todo, La conexión, ¿no? Lo que nos podemos ver, Lo material, ¿no? Y esto se usa mucho para En ceremonias, ¿no? Para el cansancio, ¿no? Para la cuna, ¿no? Para la cuna, para ir a las montañas sagradas, ¿no? Caminatas, ¿no? La parte tiene mucho, tiene mucho, mucho alimento, Tiene hierro, calcio, Si tienes sed, tú pisas tu coca, Te quita la sed, te quita el hambre, ¿no? Pero hay otras personas que le ponen algo blanco, Como cal? Sí, 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 ya tengo lo que es este, la yicta. ¿Yicta? Yicta se llama, ¿no? Cal se usa en el norte. Ah. Sí, que es la cal que se hace de las conchas, ¿no? De ponerle las conchas, Pero de las conchas blancas, ¿no? Este es un escoño, ¿no? Ajá. Hacen la cal. Pero acá esto negrito, Esto viene, eso es hecho de plátano, ¿no? Bueno, esto viene de Bolivia, ¿no? Pero acá hay también otros que son hechos de canigua, ¿no? Pero acá es así, ¿no? De la kirua. De la kirua. ¿Vale se pone ahí un poquito? Entonces yo en el quechua te digo, Hay paikusunchis, ¿no? Entonces tú me respondes, Y me dices, por lugar de decirme gracias, Tú me respondes y me dices, Urpi hay sonco yay. Urpi hay sonco yay. Sonco yay. Urpi es paloma, ¿no? En el quechua, y sonco es corazón. Eso es lo que se llama. ¿Y yay qué es lo que yay? Y yay quiere decir, bueno, fiesta o unión, Tiene muchos significados ahí, ¿no? Urpi hay sonco yay. Urpi hay sonco yay. Gracias de corazón. Gracias. Para la grabación te pido si me puedes decir, Por favor, tu nombre. Mi nombre es Uturunco. ¿Y dónde te encuentras? ¿Dónde te pueden localizar las personas? Ok. ¿Y la dirección? Bueno, a veces estoy aquí, a veces estoy allá, pero... ¿Y quién quiera venir a Pisac? Claro, pues, que vengan, que sean bienvenidos. Pisac es un lugar muy, muy, muy mágico, muy lindo. Acá hay mucha gente linda, amor, que hace ceremonias. Acá de hermano Diego, el maestro Diego, también es muy lindo. Bueno, hay muchos, muchos más, ¿no? Sí. Que hacen que trabajan con las plantas, con el camino correcto, hacia lo divino, hacia Dios, pues, ¿no? Bueno, yo a mí, estoy acá, por cosita. Como dicen, estoy a la orden, ¿no? ¿Cómo se dice en México? A sus órdenes. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Urpi hay sonco yay. Un saludo. Gracias. Gracias.